Este juego puede volverse muy peligroso cuando alguien lo usa para manipular. Muchas personas aprovechan la preselección para mantenerte enganchada emocionalmente, haciéndote sentir que necesitas ganarte su atención porque mucha otra gente la quiere. Recuerda, si es tu vida y son tus normas, no puedes ponerte la excusa. Las relaciones no son solo sobre amor o compañía. A menudo definen quién eres y cómo te sientes. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una relación que parecía que iba bien, pero que acabó consumiéndote? Si es así, este vídeo te va a ayudar a entender por qué sucede eso y cómo puedes evitarlo. Al final de este vídeo vas a tener mucho más claro lo que necesitas para construir relaciones sanas. En el mundo actual nos venden la idea de que el amor resuelve todo, pero en realidad muchas relaciones te pueden destruir emocionalmente. Hay señales que indican cuándo una relación es destructiva. Por ejemplo, críticas constantes, disfrazadas de consejo, el sentir que no eres suficiente o tener la sensación de que tienes que ir con pies de plomo para no molestar a tu pareja. Por ejemplo, Marta, una amiga mía, siempre se sentía insuficiente con su pareja porque él la controlaba emocionalmente. La hacía sentir como que nunca estaba a la altura. Y este tipo de manipulaciones no son siempre tan obvias como en el caso de Marta, pero cuando te das cuenta de lo que pasa, puedes empezar a liberarte de esa relación tóxica. Como en todo, si no lo ves, no puedes liberarte de ella. Así que es importante tomar conciencia. Si esto resuena contigo, si quieres ir más allá y conocerte, te invito a que formes parte de mi lista de correo privada en paconavas.com. Apuntarte es totalmente gratis y te voy a ayudar a avanzar en tus relaciones. Las redes sociales nos hacen creer que todos tienen relaciones maravillosas, pero lo que ves en Instagram no refleja la realidad. Te bombardean con imágenes de parejas felices, pero eso nos muestra lo que no se ve detrás de la cámara. Discusiones, falta de comunicación, infidelidades que pueden estar sucediendo. Compararnos con esas imágenes nos crea inseguridad obligatoriamente porque solo te muestran lo mejor. Y eso no tiene fundamento. A esto se le llama el efecto de la comparación social ascendente. Cuando ves a alguien que parece tener una mejor relación, automáticamente tú te sientes inferior. Esto únicamente te genera ansiedad y pensar que tu relación no es suficiente, cuando en realidad lo que estás viendo es solo la punta del iceberg. Para protegerte de caer en esta trampa es importante que enfoques tus relaciones en una conexión real y no en lo que aparentan ser. Si quieres más herramientas para mejorar tu vida amorosa, echa un vistazo a mis hipnosis y cursos en mi tienda online en paconavas.com La preselección es un fenómeno fascinante. Cuando alguien es deseado por otros, automáticamente lo percibimos como más valioso. Esto sucede porque psicológicamente hablando asociamos valor con demanda. Sin embargo, este juego puede volverse muy peligroso cuando alguien lo usa para manipular. Muchas personas aprovechan la preselección para mantenerte enganchada emocionalmente, haciéndote sentir que necesitas ganarte su atención porque mucha otra gente la quiere. El truco para no caer en este juego es desarrollar tu propio valor personal y no depender así de la validación de otros. Si tienes interés en profundizar más en cómo construir relaciones desde el respeto y la confianza en ti mismo, te recomiendo que te unas a mi club Zenit, donde cada semana trato temas como este y puedo ofrecerte una mentoría personalizada. Y también que descargues la mentoría de relaciones que tienes en mi tienda en paconavas.com Si una relación te hace sentir menos, es hora de actuar y a veces salir de la relación nunca es fácil, pero es necesario. Así que una vez que lo ves claro y llega el momento de actuar, tienes que tomar ese camino. Lo primero es reconocer si estás en un patrón tóxico. Muchas veces repetimos estos patrones sin darnos cuenta porque nos hemos acostumbrado a ellos. El siguiente paso es recuperar tu autoestima. Las relaciones tóxicas pueden destruirla, dejarla hecha añicos. Y por eso es importante que trabajes en ti antes de intentar salir de la relación. Si no te sentirás al descubierto y volverás a esa relación. Si sientes que no puedes por ti mismo, busca apoyo. Por ejemplo, puedes venir a consulta privada. Y lo más importante es que tengas un plan, un camino, porque eso te va a dar seguridad en que todo tiene un sentido. Por eso te hablaba de venir al Club Zenit o de venir mejor a la consulta privada para poder guiarte personalmente por ese camino. Trabajar juntos en un plan que te ayude a salir de ese camino y a que tú construyas una vida más saludable. Fíjate lo importante que es construir algo sano, porque muchas relaciones se construyen desde la necesidad y no desde el respeto. Y ahí es donde empiezan los problemas. Cuando entras en una relación buscando que la otra persona llene un vacío, te respete, te quiera, te apoye, lo que crea realmente es un ciclo de dependencia. Pero si ambos eligen desde el respeto y la admiración mutuas, la relación será más sólida y duradera, porque tiene una buena base. Tendrá límites claros, tú mantendrás tu independencia emocional y al final vas a vivir una relación en la que hay un intercambio de valor continuo, no una necesidad desesperada de compañía. Solo así evitarás caer en dinámicas de codependencia que te van a desgastar. Y esto es muy importante que lo tengas presente, porque la sociedad te ha dicho que la codependencia es algo bueno. Estás tan enamorado que no puedes vivir sin alguien. Y no, eso es codependencia. Si no puedes vivir sin alguien, eres dependiente de esa persona. Ya no eres una pareja, ya no eres alguien a la par, sino alguien por debajo de esa persona. Así que rompe con esa idea falsa que te han vendido del amor como una dependencia y trata de ver de que el amor es un camino recto, sin tantas curvas como lo has vivido hasta ahora. El amor es fluido y cuando no se da esa fluidez o no se da esa rectitud, probablemente no sea amor. Pero, probablemente, ¿qué será lo que te han dicho que es el amor? Lo que te han dicho en una película, en una serie, en una telenovela, que implica mucho sufrimiento, implica muchos vaivenes y realmente no hace feliz a nadie. Pero, todo el esfuerzo es porque llegue un momento, al final de la película, en el que todo merezca la pena. Así que déjame hacerte la pregunta de este modo. ¿Crees que te merece la pena, y no la alegría, sino la pena, una relación en la que cada día estás aguantando un poquito más a ver si con eso consigues por fin disfrutar? ¿No te parece que eso sería más la definición de una condena esperando que termine al día siguiente en lugar de una relación que te haga feliz? Como siempre te digo, es tu vida, son tus normas y tú tienes que tomar tus propias decisiones. Pero eso no significa que juegues con la postergación, la procrastinación, es decir, bueno, mañana decido. Porque recuerda que el mañana nunca llega. Tú vives en el presente continuamente. Y aunque te parezca que el mañana es el mejor momento para tomar decisiones en tu vida, nunca vas a estar en el mañana. Siempre para ti será el presente. Así que tienes que mentalizarte de que el momento es ahora. La mejor oportunidad que tienes para tomar una decisión es ahora. Y si no tomas la decisión ahora, lo más probable es que mañana no la tomes, pasado mañana no la tomes. Y salvo que haya un giro inesperado de los acontecimientos que probablemente pase porque tú sufras más de lo que tenías pensado sufrir, vas a seguir aguantando en una relación que no te gusta por el mero hecho de que te da miedo salir de la misma. Eres como un pez dentro de una pecera. La única diferencia es que el pez no tendría ningún problema en salir de esa pecera si lo dejara en el mar. Pero tú te crees que no hay un mar en el que puedas nadar, sino que tu lugar es una pecera pequeñita que se ensucia mucho, en la que estás limitado, en la que no tienes la suerte de que venga un pececillo a jugar contigo. Y tú mismo esas creencias son las que limitan tu vida, las que condenan tu vida. Así que recuerda, si es tu vida y son tus normas, no puedes ponerte la excusa de que me han pasado determinadas cosas y ya no puedo cambiar mi vida. Porque todo obedece a una serie de creencias que tú arrastras. Y esas son las creencias que vas a cambiar, vas a modificar, vas a actualizar en tu beneficio con la simnosis que hay en la tienda de paconavas.com Muchas gracias por estar aquí. Espero que este vídeo te haya sido de mucha utilidad. Y ya sabes, me encuentras en el club, en la consulta privada. Y si quieres utilizar mis herramientas, tienes todas en la página web. Nos vemos en el próximo vídeo.